Lucho, nos vamos a relajar un poco y vamos a hablar de algo de lo que sé y mucho. Decime la verdad. Ponele. Envidias a Felicitas Barbero. Absolutamente. Hoy la máxima exponente joven del volei violence, ¿no? Joven, exponente, todo, todo lo que tiene lo envidio. Joven sobre todo y exponente del volei, talentosa, muy talentosa, que tiene mucho para dar y ya le está yendo muy bien. Obvio, a los 16 años fue convocada para jugar el Mundial Sub-18 con la selección argentina. Se va a desarrollar del 20 al 28 de este mes en México. O sea, que en estos días se va a ir a México. Ahora está en el Senar. Fuiste una vez al Senar, ¿no? No, estuve cerca. Llegué a la puerta y ahí... Pasaste por afuera, ¿no? Ahí pasé por afuera. Fui federada en su momento, hace ya muchos años, más de una década. Pero bueno, tuve mi nivel de competencia. No salía en esto. No la envidias tanto. Hablemos de Felicitas, ¿no? No, hablemos de Felicitas. Que la rompe toda. Y está convocada. Es un paso importantísimo, ¿no? En cuanto a la experiencia para ella. Obviamente. De hecho, ayer cumplió 16 años en el propio Senar, en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento. Muchita. Y bueno, nos cuenta las sensaciones tras confirmarse en la lista de este exponente del deporte baguense que es Felicitas, Barbero. Es realmente un sueño. O sea, nunca me esperé estar acá desde la primera concentración. También es un proceso muy largo en el que todas pusimos mucho esfuerzo. Rechazamos mil salidas con amigos y varias cosas. Estuvimos muy poco tiempo en nuestras casas. ¿Qué dice la familia? La familia siempre estuvo ahí cuando por momentos por ahí no había días buenos. Estar en el Senar y ver otras disciplinas y otras personas que también pasan por el mismo esfuerzo que pasamos todas, está bueno también ver eso. Trato de también tomarlo un poco con calma porque a veces si no la cabeza se va allá arriba. Pero más allá de que sí es estar jugando en un nivel muy alto, se trata también de disfrutar. ¿Y lo pensás lo que se va a venir ahora, el Mundial de México? ¿Lo pensás disfrutar? Sí, soy demasiado inteligente. Pero bueno, estos últimos días ya estoy medio focalizada también en disfrutarlo porque si no pasa el tiempo y después cuando recién llegás a tu casa te arrepentís de por qué no disfruté un poco más de estar ahí. Que además de jugar hay que disfrutarlo. Me encanta mucho cómo juega Jazz Misetich, que es una pantera. Su actitud y cómo juega me parece muy buena. Y también en masculino, Facundo Conte, que ellos dos son de mi posición.